El avanzamiento resulta de un déficit entre la ingesta y el gasto energético y puede alcanzarse por medio de diferentes estrategias dietéticas, farmacológicas, quirúrgicas, programas de actividad física, etc. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en mantener a largo plazo la pérdida de peso alcanzada, así como evitar y mitigar el riesgo de comorbilidades asociadas a la obesidad. Diversas estrategias actuales para el control del peso persiguen la prescripción de dietas rigurosas desde el punto de vista científico, equilibradas nutricionalmente y también atractivas para el seguimiento a largo plazo. Algunos ejemplos se basan en asociar la restricción energética al consumo de alimentos y dietas con diferente distribución de macronutrientes con objeto de alcanzar un adelgazamiento y una mejora de la hiperglucemia, la hipertensión, la dilipemia, frecuentemente asociadas al exceso de peso. En este sentido, diremos que investigaciones actuales promueven un proceso de educación nutricional para mantener la homeostasis energética y la composición corporal, no solo a través de la restricción energética, sino a través de una información de aquellos alimentos que por sus características y composición puedan tener un efecto termogénico o saciante y que eviten la recuperación del peso perdido. Este tipo de dietas hipocalóricas, basadas en un aporte moderadamente alto en proteínas y un bajo índice glucémico, van dirigidas a aumentar la oscilación de lípidos, la activación termogénica, la preservación de la masa muscular y un ajuste de la asociación de saciedad. En este contexto, el proyecto de Diógenes, realizado en la Universidad de Navarra, comparó el mantenimiento del peso tras una pérdida del 8% y puso en manifiesto que un dietet glucémico bajo y un aporte de proteínas del orden del 25% lograban un mantenimiento del peso durante al menos 14 meses. Esta dieta, además, logró una mejora de la respuesta inflamatoria en los individuos que la seguían, junto con mejoras en el perfil de lipoproteínas, glucemia, respecto a los valores de partida en los individuos participantes. Las estrategias de pérdida de peso y mantenimiento han fundamentado en ajustar la ingesta de energía a las demandas calóricas a través de diferentes modelos dietéticos o comerciales, con diferente reparto de macronutrientes a lo largo del tiempo, aunque el resultado no ha sido satisfactorio en la mayoría de los casos. En concreto, en esta lección vamos a proponer una dieta moderadamente alta en proteína y con bajo índice glucémico para conseguir no solamente una pérdida de peso, sino mantener este peso perdido durante largos periodos de tiempo.